Veo todo blanco y negro El vaso acaba siendo amigo mudo Las mismas caras, los mismos gestos Amigo mudo Quiero ser, me repito que yo se salto a perder Tengo un día tres horas, doy un rato después Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que ese día Tengo tiempo para querer la ciudad, parte de mi cinta Durante horas puedo ser capaz De emocionarme en estas calles de andar inmortal Aprendiendo cada esquina Solo quiero ser, más rápido que yo se salto a perder Un día tres horas, doy un buen rato después Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que ese día Que se nunca sea, donde estoy No me importan los días Y la dirección viene nuestro campeón ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Dispuesto? ¿Dispuesto? ¿Dispuesto a perder? ¿Pelea si hace falta? ¿Qué es lo que hago aquí? Es un baile salvaje Como te amo a la cara Veo todo en blanco y negro Solo quiero ser, más rápido que yo se salto a perder Un día tres horas, doy un buen rato después Y me diga que ese día Desde que el sol me diga que ese día Bueno, Dios, ya viene esa vela Bueno, Dios, mira nuestro campeón Mira las luces Me recibimos con las banderas, arriba Arriba, 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 arriba Eh, gracias Pasarlo muy bien Y recibamosle como debe ser Sí o qué Sí o qué Venga Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Viva Marc! ¡Sí señor! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!